Mensaje para hoy, miércoles 18 de septiembre. En las lecturas de hoy, San Pablo nos invita a entender lo que es el amor verdadero. Fíjense cómo cuando uno entiende, cuando uno se vive en comunidad, como iglesia, como cuerpo de Cristo, empiezas a entender lo que es el verdadero amor. Ese verdadero amor que te ayuda no a utilizar las cosas del mundo, sino que es la sabiduría de Dios para poder armonizar con todos. El amor de Dios no es egoísta. El amor de Dios te ayuda a hacer comunidad, a buscar el bien de la otra persona. La persona egoísta es la más, la que está viviendo una falsedad constante, porque todo lo que yo soy y tengo vienen de una comunidad y van a la comunidad. Y ese amor de Dios perfecto es el que me ayuda a integrarme, a ser parte de un todo. Y cuando yo me muera, voy a entrar a ser parte de esa iglesia perfecta. Iglesia que tiene como madre a la madre de Dios, que tanto más queremos. Es algo bellísimo el proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros.